De mi vida, mi corazón suyo será, y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. De mi vida, mi corazón suyo será, y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. De mi vida, mi corazón suyo será, y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. De mi vida, mi corazón suyo será, y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. De mi vida, mi corazón suyo será, y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. De mi vida, mi corazón suyo será, y yo le pido a mi maestro. Sí, gloria a Dios. Y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. Y yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. i между la voluntad. I que maestro, que haya vida en tu voluntad. I que tiene, yo le pido a mi maestro, que haya vida en tu voluntad. sí, gloria a Dios bendito sea el Señor para siempre, te estamos esperando, te estamos invitando en esta preciosa tarde-noche gloria al Señor para que vengas a gozarte juntamente con nosotros alabando a ese Dios maravilloso al cual servimos gloria al Señor con el corazón así que te estaremos esperando gloria al Señor, si estás enfermo, vente hoy vamos a hablar por los enfermos gloria al Señor, vamos a hablar por las personas con adicciones si eres adicto, gloria al Señor y no has podido dejar el vicio, vente Cristo tiene poder para hacerlo, Cristo tiene poder para sacarte del pozo de la desesperación, bendito sea el Señor, aleluya te estamos esperando, ven, acércate a este lugar, gloria al Señor te estamos esperando, te estamos invitando, gloria a Dios y no, 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 ¿Qué es lo viejito? No sé, ¿qué le pasa, pues? Y dije, jajaja. El hombre a él no se lleva con un hombre. ¿Cuánto años? Yo. ¿De los hermanos? Ah, yo, 53. ¿Ven que arreglarlo? ¿Ven que parlo, pues? ¿Está bien? Mamá. Una vida. La vida, la vida. Una, bienvenida. ¿Se lo van a hacer? ¿Y la otra compañera? ¿Qué me digan? ¿Qué dijo? ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿No traes ganas? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y el otro chavarril? ¿Compañero? ¿Dónde andará? ¿Guardado? ¿Compañero? Sí. Gracias. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más le hacemos una invitación a todos los vecinos de esta colonia para que vengan a este lugar, para que vengan juntamente con nosotros a adorar al Cristo de la Gloria, aquel que murió por nuestros pecados. Aleluya. En esta hermosa tarde queremos, aleluya, darle lo mejor a nuestro Dios. A Dios, aquel que sufrió la cruz por nosotros, aquel que se entregó por nuestros pecados, aleluya. En esta hermosa tarde queremos hacerles esa cordial invitación, aleluya, y decirles que Cristo les ama, que Cristo les está esperando con los brazos abiertos. Así es que venga a este lugar porque déjame decirles que Cristo tiene una palabra para ustedes en esta hermosa tarde. Dios quiere bendecirles. Dios quiere que usted sea bendecido. Aleluya. Dios quiere darle una bendición, una hermosa bendición. Así es que si usted se encuentra, aleluya, afligido, triste, déjame decirle que el Señor está aquí en este lugar porque así dice su palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Y creemos fielmente que el Señor está aquí, aleluya, en esta hermosa tarde, aleluya, en esta reunión, gloria al Señor, donde se le va a bendecir, se le va a alabar, donde se va a exaltar el nombre de nuestro Dios, aleluya. Bendito Dios, así es de que vengase, gloria al Señor, aleluya. Así como decía mi hermano, gloria al Señor, si usted se encuentra triste, se encuentra enfermo, gloria al Señor, aleluya, venga a este lugar, aleluya. Estaremos orando, estaremos, aleluya, intercediendo, gloria al Señor, aleluya. Si usted se encuentra en este momento, gloria al Señor, enfermo, déjame decirle que hay un Cristo de la gloria, aleluya, que derramó su sangre preciosa por usted, aleluya, que murió en esa cuarenta cruz.